Para empezar el día, Nogales Buen día, es tiempo de la información para empezar el día viernes 19 de agosto con Meganoticias Nogales. Llegan apoyos para familias afectadas por lluvias. Autoridades indican que todavía no se tiene una respuesta favorable a la solicitud de declaratoria de emergencia para Nogales. Cargamento de 15 mil pastillas de fentanilo asegurado en Garita Nogalense. Otorgan conferencias sobre el nuevo sistema de justicia laboral. Tendrán jornada de cirugías de cataratas en el DIF. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias Nogales.